Un costo absurdo también para la salud. ¿Por qué? Porque las plantas de Pemex son plantas en su mayoría ya viejas y muchas de ellas su combustible es el combustóleo, que es el combustible más contaminante. ¿Saben cómo le dicen? La leña del diablo. Por los efectos tan nocivos que tiene para la salud. Si nosotros vemos la termoeléctrica de Tula, que está a 86 kilómetros de distancia de la Ciudad de México, cuando hay viento, la contaminación de la termoeléctrica de Tula llega a la Ciudad de México y es una de las fuentes más importantes de producción de contaminación en la ciudad, aparte del transporte, por supuesto. Es increíble. Simplemente la termoeléctrica Tula produce, 14 mil muertes prematuras al año. Y por supuesto hay afectación al cambio climático. Ese cambio que lo estamos viendo todos los días, intundaciones, sequías, incendios, huracanes, pues todo esto son tragedias, son muertes. Bueno, tenemos que además aportar a la comunidad internacional, somos miembros de la comunidad internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!